Hola, hola, buenos días, conéctense. Conéctense que vamos a hacer un tutorial y de verdad les juro que hoy sí será rápido. Conéctense y ayúdennos a compartir, espero que estén muy bien desde su casa o los que estén trabajando en la office también, que todo estén bien. Como pueden ver, ya le voy súper aventajada. Ya me hice las cejas, ya me hice la base, ya nada más estoy viendo qué me voy a hacer en los ojitos. Lo que pasa es que ayer subí una foto de un maquillaje que me hice en una clase extra que les di a unos grupos y hubo quien me dijo que estaba súper lindo y en verdad es algo como muy sencillo, pero es muy, muy bonito visualmente. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo. Les va a encantar en lo que se conectan y me ayudan a compartir, claro. Voy a ir enchilándome mis pestañitas. Traigo base. En otros tutoriales ya les he enseñado a hacer bases cargadas, bases ligeras, de todo. También cejas. Me puse como un soporte de polvo aquí, como ya lo pueden ver, para que me ayude a conservar la luz. Y, pues, vamos a empezar. Va a ser algo muy, muy fácil. Ayúdenos a compartir. Gracias a todos los que nos siguen, los que están súper comprando producto, a las alumnas que están súper aplicadísimas, practicando en casa, tomando las clases online. De verdad, las clases online han sido algo que nos ha sorprendido. Nosotros lo que hicimos fue que esa semana que nos dijeron, la primer semana que mandaron pararnos, los que estén en Jalisco, pues, sabrán. Hubo una semana, la primeritita, antes de así, que nos dijeron que había que parar, pues, nosotros nos pusimos a trabajar. Entonces, diseñamos los cursos online que no son iguales que presenciales. Tenemos alumnas de presenciales que están haciendo clases online, pero van a volver, obviamente, a presenciales. Y los cursos online están diseñados. Este, los diseñamos, los probamos, nos dimos clases. O sea, no fue algo como que trabajamos muchísimo para esos cursos, para que funcionaran. Y de verdad que sí están funcionando. Por supuesto, siempre con la calidad y la garantía Dulce Vega, que es garantía de aprendizaje. Sí, al igual que presenciales, hay gente que se le dificulta. Es lo mismo. Hay gente que viene aquí, tiene que venir a muchas clases. Y es lo mismo online, de verdad. Pero, pues, online no tenemos barreras. De hecho, tenemos, acabamos de terminar un curso de automaquillaje con Magali, que es de Colorado. Le mando besos, que por ahí tenemos pendientillos. Estamos, este, tenemos alumnas de Canadá. Entonces, esto ha sido maravilloso porque nos ha abierto fronteras. Pues, esa es la idea. Pues, bueno, vamos a empezar. Ya estamos 200 conectados. Espero que me ayuden a compartir. Muchas gracias. Para ver completamente el rostro. A ver. Así. Así. ¿Sí me ven bien? Dice, hola, me permito recomendar un... Subir un poquito más la cámara para ver completamente el rostro. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí me ven? Pues, yo me veo el caretón ahí. En toda la pantalla, muchachas. Pero, bueno, vamos a empezar. Como les dije, ya traigo la base. Ya le adelanté a las cejas. Y, este, lo que voy a hacer es voy a empezar con las sombras. De verdad, es algo súper rápido. Y vamos a hacer uso de un lápiz beige. ¿Ok? De un lápiz beige que nos va a ayudar casi, casi a hacer todo nuestro sombreado. ¿Ok? ¿Sí me ven o no me ven? Porque siento como que se está cortando. ¿Sí o no? Sí, se ve. Dice Marisol Fernández. Se ve muy bien. Ok. Voy a quitar los comentarios para empezar, ¿va? Les va a encantar este sombreado. Está divino. Les van a quedar unos ojos así espectaculares. Y no necesitan tanta sombra. De hecho, solo voy a usar dos sombras neutras. Y lo que sí, en donde va a estar lo padrísimo, es en el lápiz beige. Va a ser la magia del día de hoy. ¿Ok? Muchas gracias. Voy a quitar los comentarios para... Ahí les van a estar contestando. Y ahorita los regreso para poderme ver con... Bueno, ahorita sí me puedo ver. Así voy a empezar. Muy bien. Entonces, ya traigo base y ya traigo sombra. Solo voy a usar dos sombras. Las clásicas que siempre uso, que es esta, que es la 04, que es una sombra camel. Y voy a usar un café chocolate, que es, si no me equivoco, la 34. Y voy a empezar con brochita de difuminar. ¿Ok? Voy a tomar la sombra café más oscura. Descarguen. Siempre descarguen. Y fíjense lo que voy a hacer. El párpado ya está sellado. Ya tiene corrector y polvo. Miren. Voy a empezar aquí arriba. Súper suave. Circulitos. Ahí. Arriba, ¿lo ven? Está por arriba de mi pliegue. Fíjense bien. Casi, casi forma de ceja. Es como si estuviera haciendo una sombra en base a mi ceja. ¿Lo ven? Ahí está. Súper suavecito. No quiero así exageradamente mucha sombra. Suave. Tomen el pincel de atrás para que les quede un trazo súper suavecito. No traigo contornos. Por eso me veo así paliducha. Nada más me quité de la boca el maquillaje para que no se viera tan mal. ¿Lo ven? Vean cómo amplié el ojo. Es igualito como si estuviera haciendo esta forma aquí abajo. Voy del otro lado. Tomo sombra. Descargo. Y fíjense bien. No empiecen abajo. De hecho, este ojo lo tengo más caído. ¿Lo ven? Siempre. Bueno, aparte que subo esto. A ver. No, de todas maneras lo tengo más caído. Entonces, este lo voy a elevar un poquito más porque pues está más caído. ¿Va? Entonces empiezo y hago forma de ceja para ampliar como si estuviera dibujando ceja. Nada más este lo estoy haciendo más alto que en teoría se van a ver iguales. Que ese es el objetivo, ¿no? Que agarre en simetría. Sí puedo leer mensajes. Ya los estoy leyendo. Se conectó Gigi. Saludos. Erika Vizcarra. Saludos. Lidia. Cuñada. Saludos. Rosy Robles. Hola. Fernando Reyes. Hola, Fer. Katerin Guzmán. Hola. Leslie. Carla González. Hay muchas. Ah, la diadema. Ahorita les digo. Ya saben mis accesorios de Ivana accesorios. Que me encantan. Ok. Que ahorita pueden comprar online. Entonces subo conforme a ceja. Fíjense. Hago el trazo. Voy y vengo. Salgan. No tengan miedo. De repente se empiezan a maquillar y hacen. Como que hay algo que la... Ustedes salgan. Hagan ese trazo largo para que se vea el ojo grande. Hermoso. Miren. ¿Lo ven? Abran. No se limiten ahí. No pasa nada. Ahorita se están usando mucho las sombras sin fin. No es lo mismo que antes. Las reglas han cambiado bastante. Abranse. Ok. Miren. Bueno. Ya voy a acabar este lado. Vean. El sombreado es increíblemente fácil. Ahí está. ¿Lo ven? Ya. Ya acabé mi sombreado. Ya les dije que el detalle va a estar en el app. Voy a tomar la sombra más clarita y fíjense bien. Aquí dos trazos. Agarro otra brocha, una brocha de barrilito mediana. Y voy a maquillar aquí abajo. Pero fíjense bien. Fíjense como el ojo sube. Yo voy a ir recto. Miren. Voy a dejar libre este espacio de lagrimal. Ese no me lo toquen. Empiezo. Circulitos. Voy depositando el color. Y aquí, fíjense bien. En lugar de subir, yo voy recto. Voy recto. Casi, casi dirigiéndome acá donde terminé. Miren. ¿Lo ven? Miren. Vean como aquí se hace como un triángulo. Agarro un poquito más. Descargo. Y aquí, miren, recto, suavecito. No lo recarguen. Descarguen para que hagan como difuminados. Y aviento, aviento hasta perder como una línea. Miren. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Voy del otro lado. Fíjense bien. Acuérdense. Respeto esto. Esto no lo toco. Y empiezo de aquí. Circulitos. Para que no me quede un rayonón. Circulitos. Como difuminando, difuminando. Y aquí, en lugar de subir, yo sigo recto. ¿Ok? Miren. Voy aquí. En lugar de subir, yo sigo recto. Como dirigiéndome acá donde terminé mis sombras. Miren. ¿Lo ven? Recto. 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 Descargo. Pierdanlo. Miren. Qué hermoso. No le tengan miedo. Aparte, estamos medio encerradas. De repente, nos da miedo que la gente nos vea diferentes a como nos ve diario. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te digan, hola, te ves diferente. ¿Qué te hiciste? Te veo diferente. Que te vean diferente no es que te vean mal. Es literal diferente. Porque tenemos que interpretar que lo diferente es malo, ¿no? Simplemente es diferente. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Líneas. Como rectas. Así es, lo diferente no es malo. Simplemente es diferente. ¿Ya lo vieron? Ahora fíjense bien. Llevo dos. Llevo esta y esta en recto. Voy a tomar la brocha a difuminar. Le voy a poner un poquito de la que usé ahorita, de la más clara. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a dirigir un sombreado de aquí hacia acá. Lo voy a invertir como jalándolo así, miren. Muy poquito. Con el más clarito. Y lo pierde. No quiero que se vea un manchón. Casi atravesando ahí la... ¿Lo ven? Ahí está. Como atravesando la ceja. Voy del otro lado. Miren. Este viene acá. Yo lo que voy a hacer es atravesar. ¿Sí? Tampoco que se vea una raya. Tiene que verse difuminadito, bonito, miren. Miren, lo uno para acá y lo jalo hacia afuera. Ahí está. Muy padre. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Aquí viene lo bueno. Lápiz beige. Yo voy a usar el número... 27. Es el más clarito. Y una brocha plana. Esto le va a dar todo su... su flow a su maquillaje, muchachos. Fíjense bien. Primer punto de luz para realzar. Abajo de la ceja. Yo tengo ahorita muchos pelitos porque la verdad me la estoy dejando crecer. Porque si me siguen, ya les había contado que por las clases me... me quito muchos pelitos como para hacerles diferentes estilos de ceja. Ok. Lo que voy a hacer es voy a descargar aquí. Justo en la curva. Justo en la curva. Ese es mi primer trazo. Mi primer claro. Ahora, agarro este, fíjense bien. Lo jalo. Lo pierdo. Lo pierdo. Lo jalo. Lo pierdo. ¿Sí? Y lo que queda ahí lo voy a difuminar. Estoy usando brocha plana sintética. Para esto. Si veo que jalo mucho color, descarguen. En otros videos ya les he dicho que tengan a la mano siempre algo para descargar. Aplica en todo. Y aquí pierdo, pierdo, pierdo la orillita. Sí, quiero que se vea claro. Es el objetivo. Pero no quiero que se vea tan, tan clarito. Pierdo, pierdo, pierdo. Haciendo la misma forma. Miren. Como puliendo. Para respetar mi sombra. Y este es el primer toque de luz. Que va a tener mi sombrero. ¿Lo ven? Voy del otro lado. ¿Ok? Descárguenlo aquí. Aquí. No lo jalen hasta acá porque es cuando quedan así bien blancos y ya no hayamos ni qué hacer. Y aparte este es natural. Vean lo que... O sea, el sombrero está súper fácil. Sí hay ojos a los que esto no les queda. Ahorita les digo a cuáles. ¿Y qué tienen que hacer? Para que les quede. Miren. Descargo al centro. Ahí está. ¿Sí? Y con lo que queda de aquí empiezo a jalar hacia acá. Difumino hacia la orilla. ¿Sí? Jalo un poquito más. Creo que aquí me puse menos. Y jalo hacia el final. Y este lo difumino un poquito siguiendo la formita de mi sombreado. brocha plana sintética. ¿Ok? Miren. Jalen lindos, ¿verdad? Jalen lindos, ¿verdad? Aquí coraje cuando un lado te queda como que te guste más que otro, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven? Ese es el primer toque de luz. Segundo toque de luz. Ahí les va. Voy a marcar mi pliegue, pero lo voy a marcar un poquito por arriba de mi pliegue normal. Marcar de lagrimal de aquí afuerita y así. ¿Lo ven? ¿Sí? Voy a marcar un poquito más. Esto se va a difuminar. Sí quiero que se vea la luz porque es el chiste de los sombreados, pero no quiero que se vea tan marcado. Con la misma brocha que usé, con la plana sintética, yo voy a empezar a difuminar hacia el centro, miren. Difumino, 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 hacia abajo. Y este lo difumino hacia afuera. ¿Se acuerdan que jalamos una sombra así? Ah, pues era para eso. Para que le diera como el soporte visual. Y bajo. Pierdo, 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 pierdo. Pierdo. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está. Pierdo. Y tiene que ser un poquito por arriba de su pliegue para que se vea. Porque miren, si yo me lo hago en el pliegue, pues no se va a ver, se va a tapar con el pliegue. ¿Ok? Entonces, este un poquito más arriba. Vamos igual. Empiezo desde acá. ¿Sí? Y subo. Y hago como una colita dirigida hacia acá, como haciéndole segunda a la sombra que pusimos inversa, ¿se acuerdan? Hasta ahí. Este lo voy a subir un poquito más. Porque acuérdense que es mi lado cheche. Entonces, tiene que quedar... Ahí vamos. Un poquito. Ya se va mi esposo. Ya se va mi esposo a entregar pedidos. Por cierto, que el viernes lo voy a acompañar. Vamos a ir a entregar pedidos juntos para conocerlas a las chicas que compran nuestro producto aquí en Guadalajara y les gusta. Voy con sus debidas precauciones. Claro, no crean que voy a llegar ahí a apretujarlas aunque quisiera. El viernes voy a ir con él. Así que si hacen pedidos, pues miren. Dirijo hacia acá. Bye. Bye, mi amor. ¿Cierran, no? Sí. Ahí está. Pierdan, pierdan, pierdan. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí está. ¿Lo ven? Es súper, súper vistoso. Acá como que me pasé un poquito. No pasa nada. No le tengan miedo a estas cosas porque agarren un barril chiquito con sombrita. Y nada más le pulen, miren. ¿Cómo que si lo borraran? Y ya. Tarán, se acabó. Tarán, se acabó. No, no, todo tiene solución en esta vida. Lo que no, pues ni modo, ya no nos preocupemos. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Se va, se va, se va y se pierden los claros. Ese es el segundo. Ahora voy a ponerme las pestañas. Obviamente las pestañas tienen que ser redondas y tienen que ser como muy, muy despelucaditas para que se vean bonitas. Porque si no, pues van a tapar todo. ¿Sí? Me enchiné las pestañas. Les voy a poner rímel. Yo ayer le puse una línea de glitter ahí. Que hoy no lo voy a hacer, la voy a dejar mate para que se vea más retro. Más padre. Y con el lápiz está fácil hacer los trazos. Los pueden sellar, claro que sí, los pueden sellar con sombra si quisieran. Yo lo dejo así. Si se va perdiendo, se va haciendo como muy suavecito. ¿Qué es lo que intento? Si ustedes quieren que se quede así por mucho rato, pónganle un polvito encima. Como para sellar. ¿Verdad? Y les va a quedar muy bonito. Me voy a poner las pestañas número 12. De nuestra línea. Que son muy, muy peluditas, muy abiertas. Están súper bonitas. Les va a gustar mucho esta pestaña. Tenemos promoción en pestañas. Recuerden que si compran seis pares o más. De... Cuestan 70 cada una de seis o más. Y pueden revolver modelos. Así que, pídanlas. Y si están aquí en Guadalajara, se las llevo yo el viernes. Ah, ¿verdad? Ya todo cambia con un pestañón. Míranlas bien. Córtenlas bien. Adecúenlas. Para que se vea su ojo súper bonito. ¿Ok? Le voy a poner pegamento. Tengan cuidado con el pegamento. Nosotros usamos el dúo verde. Pero hay veces, no sé si ya les ha pasado que sale como muy líquido. Y después no se puede como ni usar. Entonces tengan cuidado con el pegamento. Tiene que estar un poquito durito. Porque si no, luego ni pegan bien. Voy a tomar la otra. Y me voy a medir de este lado. Y me voy a cortar las orillitas. Y le voy a poner el pegamento. Y va a estar listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado con las pestañas. A veces cortamos... Las cortamos... Medimos una y las cortamos igual. Y al rato nos damos cuenta que no le queda. Miren, este pegamento está aguadito. Se supone que este es uno de los pegamentos menos alérgicos que hay en el mercado. Hay otros más fuertes, eh. No crean que no. Hay otros mucho más fuertes. Voy a empezar por este lado. Las descargo lo más que pueda. La raíz sientan la humedad del pegamento. Déjenla un ratito ahí secar. Ahí está. Y ya, déjenla que se seque un poquito. Y ya nada más ponen las orillitas. Cuidado que se peguen en los pelitos, eh. De hecho, yo de este lado siempre le batallo porque tengo unos pelitos que... ¡Ay, no! ¿Cómo le batallo para enchinarmelos? De hecho, ayer les dije a las alumnas, a las que le estaba dando la clase, les dije, estoy a dos tutoriales de arrancármelos. Porque me desespero. Vean qué hermosura de pestaña. Ahí la otra ya se debe haber secado, ¿verdad? Creo que fue la primera. Ahí está. Voy a poner la otra. Que sí se secó, obviamente. Y le faltan los toques hermosos y nos falta el contouring. Para que vean que se me iba a tardar poquito, se los dije. Y ya les dije que en otros tutoriales pueden ver las bases de principio a fin. Todo. Bases naturales, ligeras, con textura mate, con textura húmeda, de todo. Acuérdense. Miren, la dejo caer lo más pegada que sienta de la raíz. La dejo secar un poquito. Y pego las orillitas. Y pueden hacer uso de herramientas para pegar pestañas. Sí, con lo que se hallen. Este, pinzitas, de los que venden para pegar. Cuñitas. Yo uso cuña. Uso este, que es como un enchinador, pero sin orillitas. Ahí está. En lo que se seca un poquito para usar la cuña, voy a ir poniendo rímel, la primer capa de rímel abajo. Que en verdad abajo, así como estos maquillajes son muy lucidarios por las pestañas. Porque se tienen que ver, si no, en lugar de verse grande el ojo, se va a ver chiquito. Lo estoy poniendo con cuidado. ¿Qué ojos no les favorece? A los ojos muy redondos, pues se van a ver un poquito más redondos. ¿Qué tengo que hacer? Poner negro por dentro, para hacerlos como más chiquitos y que les queden estas líneas. Estoy poniendo rímel. Pongan mucho rímel porque es lo que le va a dar la vista a su maquillaje. Faltan los toques de luz más importantes, creo yo. Ahorita les voy a decir lo que yo hago cuando me estoy maquillando. Para no saturar, por decir ahorita que me estoy viendo fijamente. Para no como cansarme y así. Lo que hago es, si me hace falta otra cosa, pues ya le sigo con otra cosa y luego regreso acá al ojo. Para no saturarme de... ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a tomar mi esponjita con la que me puse los blancos. Los blancos que traigo aquí abajo y voy a limpiar. Fíjense bien. Uy, se va a ver súper bonito con lo que le falta. Van a ver, les va a encantar. Y pareciera como muy laborioso, ¿no? Ya se dieron cuenta que no es tan laborioso. Acá como que me lleve un pedazo, ¿no? O es la luz. Ahí está. Ahí está, ahí está. Antes de seguir me voy a poner poquito ultra fresh. Para que se me refresque un poquito la cara. Que se me hidrate. Y voy a empezar a hacer contornos. Voy a usar dos polvos. Voy a usar uno que es un poco más oscuro que yo. Y otro más oscuro para dar remates. ¿Ok? Con el que es más clarito lo pueden usar como con confianza en todo el rostro. Y los más oscuros sí tienen que tener cuidado de dónde ponerlos. Porque son los que dan más profundidades. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ahorita le digo bien. Entonces voy a tomar el más claro. Que es para nosotros un polvo oscuro para sellar. Y es el con el que voy a empezar a dar calidez al rostro. Como quitarle esa textura. Esa apariencia polvosa. Miren. Y voy a empezar aquí. Un poquito en la frente. A mí me gusta hacer como un triangulito. Para que se vea más la luz al centro. En mi rostro. Claro que cada rostro es diferente. Es por eso que no es lo mismo una clase online que un tutorial. Miren. Voy a empezar quitando. Haciendo la forma de rostro que yo quiera. Este pueden usar más. Este no es para trazos muy marcados. Es para darle calidez al rostro. ¿Ok? Miren. Y ya el más oscuro. Ya con ese sí vamos a dar como los remates fuertes. Todo lo que quieran quitar. Ir quitando. Todo. No. Así. Poquito. No le tienen que tener miedo. Este polvo no es tan oscuro. Como los. El otro que voy a usar. Que ya es mucho más oscuro. Y no es que hay que tenerle miedo. Respeto. No confundamos. Aquí me queda un poquito de polvo. Ok. Voy a tomar el. Voy a tomar la brocha de difuminar. La que usé en el ojo. El mismo polvo. Y voy a empezar a marcar la nariz. Como es muy clarito no le tengan miedo. No les va a quedar el negro ahí marcado. Ok. Y ahorita ahí ¿verdad? Los monchones de los. No. No queda. Y si queda pues lo quitamos. Acuérdense que todo tiene solución. Ahí está. Este es el más claro. Ahorita voy a hacer el remate con los monstruos. Tengan cuidado. De no llegar los oscuros al borde. A la. Al. A la letita. Porque es cuando la nariz se vuelve a ver ancha. Al menos que la quieran. Ver más ancha. Que si existe la posibilidad de pender el tipo de rostro. Pero bueno. Ahorita lo voy a dejar ahí. Y voy a empezar con el más. Con el más. Sí. Y perdí una brocha. Ah ya. Ya ya. Si me ven distraída es porque algo se me pierde de vista. Ahora sí voy a empezar con el más oscuro. Miren. Ahorita usé este. Que aunque ahí ustedes lo ven muy iguales. No. Este es mucho más fuerte. Y con este voy a dar los remates así. Ahora sí queda duro y a la cabeza lo que quiera quitar. Hasta agarro la brocha. Así. Miren. ¿Qué quiero quitar más? Esto. Difumino. ¿Qué quiero hacer más? Afilar. Con cuidado. No con miedo. Con respeto. Entre menos agarren les va a dar más confianza usarlo. Luego agarran mucho y es cuando les queda ahí como un morete en la cara. Por eso a veces no les gusta usar maquillaje porque piensan que se ve muy exagerado. Hay muchas técnicas. De hecho ahorita mi base está cargada. Pero hay unas técnicas de hacerla mucho más ligerita. Remato la punta para que se vea. Más padre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tampoco es tanto, ¿eh? Hay otros tutoriales en los que sí me hago los maquillajes así muy... Que para unos esto ya es como... Wow. Muchísimo, ¿verdad? Para otras no es nada. Como para mí. Miren, como les dije, el pegamento está medio aguadito. A veces salen así. Y es el mismo que uso toda la vida. Pero a veces como que salen unos muy aguaditos. No sé si ya les ha pasado. De seguro sí. Si hay maquillistas conectados, de seguro ya les ha pasado que el pegamento dúo a veces sale como muy aguadito. Pero es de los que más me gusta. Pegamentos más fuertes, sí. Hay unos muy fortachones que hasta tienen que tener cuidado a la hora de quitarse la pestaña porque... Voy a agarrar mi cuña. Es un como enchinador pero sin orillitas para ayudarme a unir más mis pestañitas. Sobre todo las orillitas para que se queden ahí lo más pegadita que puedan. Pongan... Úsenlo ya que está medio seco. Porque si lo usan en húmedo, pues corremos el riesgo de pegarse. Como ahorita aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Miren, ya está el rostro. Ya no me veo tan paliducha, ¿verdad? Ok. Vamos a lo demás. Esto. Este lápiz... Voy a tomar una brocha de delinear. Y este... Lo voy a poner también por dentro. Fíjense bien. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, tengo una brocha de delinear en la mano. La voy a necesitar. Ahorita van a ver para qué. Fíjense bien. Con mi brocha de delinear tomo producto. Se acuerdan cuando les dije que el trazo lo siguieran recto, que este no lo subieran, sino que lo hicieran recto. Ok. Pues lo mismo tenemos que hacer con el lápiz beige. Vean. Mi ojo sube. Cuando empiece a subir, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacerlo recto. Miren. 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 ya vieron pero ya me quedó mi linecita aquí super linda miren y también se acuerdan que les dije que de aquí a canada de ahí a ahí también vamos a poner beige en el lagrimal interno miren y aquí arribita también ya vieron ok voy del otro lado para que nos quede super bonito fíjense bien cuando el ojo vaya subiendo ustedes jalan en recto para hacer el mismo juego este ok fíjense bien aquí yo voy subiendo lo ven ah no entonces yo me voy recto me ayuda a hacer mi línea y ya nada más relleno todos mis huequitos para que se vea beige que no se vea café me vieron que lindísimo y ahí se empieza a hacer un vicio y te empiezas a poner más y más ahí está y por supuesto también el el lagrimal miren por fuera vean la potencia de nuestro lápiz beige hay unos que marcas y remarcas y remarcas y como que no acuérdense que tengo mi 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 barrilito mini este que me sirve de borrador miren por si me paso con el beige ahí está ya vieron y pongo en mi lagrimal claro y tengo ayer no lo hice pero si tenemos la opción de hacer como una coletita aquí también miren bueno no así se ve bonito ¿verdad? ya porque tenemos esa opción pero no yo creo que así obviamente voy a poner mucho más rímel sobre todo en la raíz y en las puntitas para que se vean súper bonitas raíz y puntitas ¿sí? y por supuesto las otras cinco capas de abajo si no tienen pestañas abajo pónganse cuarenta y nueve y setenta y cinco las más naturales o pedacitos de la DW o pedacitos de la 28 o pedacitos de la 105 la 105 es para abajo pero es muy grande o sea pongan solo pedacitos para que se vea bonito ¿ya vieron? sí se ve bonito a mí sí me gusta este tipo de miren y es como muy sencillo de hacer fíjense lo que voy a hacer para parar las pestañitas voy a agarrar poquito pegamento para que los pelitos del inicio se queden como arriba agarro pegamento agarro cepillito le pongo poquito pegamento y peino estos del inicio hacia arriba para que se que se queden ahí pegados los ven voy del otro lado ahí está y ya se ve muy bonito el inicio con sus cabellitos levantados y ustedes lo que podemos hacer aquí que se me ve un hueco pues le relleno le hago como pelitos ahí ahí está ¿los ven? ya se ven bonitos ok vamos a darle color y lo que vamos a hacer en los labios no le voy a hacer corazón lo voy a hacer lo voy a hacer como de pato que a mí me gusta voy a poner iluminador en la nariz voy a tomar vean este es súper bonito voy a hacer dos puntos uno y aquí arribita el otro para que se vea muy bonita ahí está y voy a poner iluminador en el rostro voy a poner es un doradito suave porque también le voy a poner rubor rosadito miren sobre todo aquí miren nada más para que se vea la piel como brillosita bonita así como recuerden que siempre andamos tratando de buscarla junto voy a usar un rubor que se llama pink que es de nuestra línea también y miren lo voy a depositar al centro estoy buscando naturalidad que la piel no se vea saturada si se fijan nada que ver de como empezamos pareciera que traigo muy poquito maquillaje que en realidad no traigo tanto como otras veces pero si traigo me vieran desmaquillada se espantan ahorita como ando de desvelada y demás miren poquito mucho de rubor esas también es una técnica como retro jalar el rubor así miren que parezca como 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 bronceado lo ven y los labios como siempre los hago de corazón los vamos a hacer parejitos miren primero me voy a delinear este labial me encanta es de hecho ya lo tengo todo ahí desgastado es bueno aparte de que es de mi marca es mío es de los que traigo siempre me encanta este labial si ustedes quisieran ponerle rosita o algo a su gusto miren lo voy a hacer parejo no voy a hacer corazón no voy a hacer y voy a tomar la misma brocha con la que estaba haciéndolo de aquí arriba voy a pulir un poquito aquí miren y obviamente voy a medio delinear me encanta yo creo que ahorita en este tiempo se ve más lindo de pato que de pico no pues ahí está esta es la brocha con la que me hice la ceja y todavía trae productos es lo que estoy usando pueden usar un lápiz un delineador miren ahí está bocón de pato me gusta pues miren no sé qué les parezca si quedó pueden usarlo yo me alací el pelo no sé por qué hay ahorita tantísima electricidad siempre tengan a la mano un brillito algo así para su cabello para que les dé brillo y suavidad y ahorita no sé por qué aquí hay muchísima electricidad lo pueden dejar suelto se pueden poner un accesorio una diadema una peineta aretones yo no traje ahorita nada de aretones pero ya saben que me encantan traía la diadema esta estaba aquí la dejé el otro día pero también están estas cosas muy bonitas miren que me encantan yo ya saben que soy medio exótico ¿verdad? miren así o la diadema o lo que quieran o nada o bien planchadas nada más el labial yo me lo hice así ustedes le pueden poner solo gloss que fue lo que hice ayer ayer solo usé gloss o diadema que se ve más retro más padre ahí está pues miren así quedó pues cámbienle acuérdense que ser diferente no es malo que te digan ay te ves te ves diferente ah que bueno que bueno quieren ser las mismas todos los días no están en la cuarentena dense la oportunidad de hacer cosas diferentes de lucir diferentes o sea yo creo que ya saben que no me gusta mucho hablar de la situación que son mis momentos ay perdón que son mis momentos frívolos pero yo creo que si no sacamos nada bueno de esto entonces darnos cuenta que la vida nos puede cambiar en un instante y no se empiecen a apachurrar por insignificancias de la gente criticona ustedes maquillense como se quieran maquillar siempre va a haber gente que le molesta la felicidad ajena déjenla ni se detengan ahí al rato así no yo soy viciosa al rato empiezo empiezo y empiezo y acabo así pero me encanta no hagan caso de gente criticona si ustedes son maquillistas si alguien las critican en el Facebook muchachos que se mortifican bloqueenla no pierdan el tiempo en andarse peleando no siempre va a haber gente que le moleste algo siempre déjenlas ahí por favor no pierdan el tiempo de verdad vivan felices ni se detengan y si están en un día de esos días feos porque todas tenemos días feos todas y todos tenemos miren tenemos esos días que uno no así como que ni me hables porque reviento si están en esos días feos ay o sea ya prevénganse ni siquiera ay bloqueenlas a todas las malvibrosas y luego las vuelven a desbloquear yo no sé pero ni se mortifiquen no sufran siempre hay gente al pendiente de ti la verdad ni se pongan a pelear en face es muy feo va pues muchas gracias a todas por conectarse y por la buena vibra que lo pasen bonito les mando toda la luz las bendiciones que Dios nos cuide en el Dios que crean en lo que crean no importa lo importante es este si creen en ustedes nada más en el amor o sea piensen positivo buena vibra se los digo aunque para mí a veces no es fácil mi esposo debe estar viendo debe estar diciendo mira quien habla porque a cada rato él me anda diciendo ya tranquila así de que relájense piensen bonito este piensen en cosas bonitas en ver a la familia en lo que ustedes quieran en lo que a ustedes se les haga bonito cada quien para cada quien son cosas bonitas diferentes igual si ustedes creen en Dios en el que crean en lo que crean manden buena vibra al mundo y buena vibra para ustedes y maquillense como les dé la gana no digo groserías pero ya sabrán la grosería que estoy pensando maquillense ok y sean felices y eviten y eviten a la gente y eviten a la gente malvibrosa de verdad sigamos avanzando sigamos adelante cuídense lo más que les sea posible si tienen que salir háganlo con todas las debidas precauciones hay gente que todavía se la trabajar este si tienen que ir a algún lado y ven mucha gente y no se tienen que meter pues no se metan si tienen que ir al parque porque sus niños ya no aguanta pues busquen una donde no haya nadie llévense su protectora llévensele su protector su gel antibacterial su trapito con alcohol hagan todo lo que puedan todo lo que y quieran verdad y pues que Dios nos cuide y esto pase pronto y nos podamos ver pronto si hacen pedidos de producto el viernes yo voy a andar con mi esposo me dijo que si le acompañaba a entregar producto le dije que claro que sí y sirve que las conozco les digo no las voy a poder apretujar como quisiera pero por lo menos ahí las veo verdad pues muchas gracias háganlo de verdad es muy fácil pareciera algo muy complicado pero no lo es les va a quedar muy bonito y se van a ver diferentes por vida de Dios véanse diferentes un día besitos que la pasen bonito pidan todos los productos y los accesorios son de Ivana accesorios la de Adema y todos los aretes que me ven por ahí Ivana con doble N en Instagram y en Facebook pídalo todo por internet y todos se lo mandan a su casa y todo lo que usé en base en todo fue en nuestra línea absolutamente todo hasta las pestañas las ceras de ceja el lápiz beige por supuesto las sombras el labial me delineé los labios ya les dije con la brocha que tenía de ceja aquí que todavía tenía de la ceja y con eso me los delineé todo es de aquí así que llévalo y práctiquelo y si hacen pedido aquí al viernes pues allá las veo bye tengan bonito día y recuerden que tenemos los cursos online de todo tenemos de automaquillaje maquillaje profesional auto peinado peinado profesional de repente así nos maquillamos y el pelo no es que seamos unas expertas pero sí podernos hacer cosas decentes saber qué productitos usar en mi cabello porque de repente veo a unas y digo ay por qué le pilla tanto el cabello tú piensas que así se levanta no o sea le invierten para verse bonitas así que para que sepan de productitos qué productito tener para que me brille el pelo para que se me vea más para que se me vea menos depende de tu situación no es lo mismo ver un tutorial que una clase online ¿quién les dijo? no es lo mismo que yo lo haga que lo adapte a ti y a que te esté revisando y a que te esté diciendo súbele, bájale esto, el otro no es lo mismo no a todos nos queda lo mismo así que inscríbanse en nuestras clases online y muchas gracias a todas esas mujeres de fuera del país de fuera del estado que están confiando en nosotros de verdad les vamos a dar el corazón porque ustedes aprendan lo que nos están este pagando por aprender así nos cueste lo que nos cueste pero nosotros les vamos a dar lo que ustedes quieren ¿va? muchas gracias a todos por el apoyo hoy tenemos un curso nuevo de peinado de niñas entonces si usted está en su casa con su niña y no sabe qué hacer tome ese curso de peinado de niña y peine a su niña hay que sacarle algo productivo a esto y que ya que pase esto usted sea una experta en peinar niñas así que aprenda a peinarse aprenda a peinar aprenda a maquillarse o a maquillar aprenda a peinar a sus niñas de verdad si tienen la oportunidad aprovechemos y preparémonos ¿va? besitos gracias bye bye dice Claudia me estás haciendo una pregunta claro que claro que ahorita te decimos cuál base te quedaría ¿va? y ahorita te te mandamos todos si están en Guadalajara el viernes las veo porque voy a entregar pedidos ¿va? bye ahorita les contesto todo Inés también estoy viendo más preguntitas por eso no me voy porque las veo y les quiero contestar el corrector de contracentuar yo usé el número 6 de cobertura total para mí pero si me mandas una foto más o menos ese es muy neutro es una base de hecho no es un corrector es una base de cobertura total pero por lo mismo que es fuerte es buenísima para contracentuar mira déjate la enseño ya me quiero ir pero luego me hacen preguntas si no me quiero ir mire este usé y es muy bueno o sea es buenísimo paño y todo eso está genial ok número de pestaña usé la número 12 si no me equivoco a ver aquí debo tener el ahí no lo tengo sí pero es la 12 estoy segura que es la 12 es la número 12 tenemos muchos modelos acuérdense que si llevan 6 el precio de cada una es de 70 pesos las pueden usar muchas veces quítenlas con cuidado límpienlas y las pueden usar hasta 20 veces claro que si les dan los jalones pues las pueden dañar pero si las cuidan hasta 20 veces las pueden usar va y los 6 modelos para aplicar el precio de descuento pueden ser diferentes no tiene que ser el mismo modelo si no saben que modelo pedir porque no las conocen y me mandan una foto yo les puedo mandar los modelos que les queden mejor a su ojo sin problema yo les puedo ayudar con eso y con los colores de las ceras de ceja también ok muchas gracias saludo sac se acaba de conectar ahorita sac este maquillaje a ti te va a quedar super bonita porque sac que se acaba de conectar él es una amiga desde hace mucho tiempo y su cara es como retro así como de entonces esto le va a quedar hermosísimo entonces practiquenlo y las veo pronto bye besitos bonito día cuídense bye bye Gracias.